Sacaremos ese güey de la depresión. Lo que te voy a decir, mucha gente lo disfraza. Pero pues, yo te lo voy a decir así nomás. Sin disfraz, sin cosas bonitas, ni nada de eso. Simplemente, cuando tu mente empieza a decirte así cosas, pues puras pendejadas. Que empiece a darte lata con que me dijo así, me siento así, me tratan así. Haz una pausa, échate para atrás, pero deja tu mente ahí enfrente donde la puedas ver. Y sácale el dedo y dile, fuck you, fuck you, enough, I'm done with you. Y verás la liberación que sentirás después de hacer eso. No es fácil, pero cuando lo logres, verás que vas a estar libre. Una libertad. Así mira, así como ese pajarito que va ahí. Así te vas a sentir. Así. Mira, él está de acuerdo con que vino a avisar por aquí. Así. Libre. 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 Libre.